Amigos, buenas tardes. Los saluda Alejandro Elizondo. Hoy domingo 17 de enero. Estamos dándoles de tragar a nuestras vacas consentidas. Miren nada más qué chulada de vacas tenemos aquí en el rancho. Son pocas, pero bien, bien atendidas. Aquí tenemos la pastura que les damos. Es el rastrojo de maíz molido. La pastura de avena, de igual manera molida. Melaza líquida. Un poco de grano, que viene siendo el maíz molido. Y un poco de fibra, con algo de proteína, que viene siendo el salvado de trigo. Ya sea con pastura verde, pastura seca, tenemos a nuestras vacas en excelentes condiciones. Vean nada más qué carnes. Ganado 100% sano. Alimentado con forrajes y pasturas completamente sanas. No metemos ninguna sustancia ilícita, ilegal. No implementamos anabólicos, esteroides, hormonas, ni el famoso clembuterol. Nuestras vacas estén criando, estén dando leche, estén gestando. Siempre las tenemos muy bien nutridas y muy bien engordadas. Miren nada más qué carnes tiene esta becerra. Angus rojo. Ya no tarda en criar, en parir. Aquí tenemos cimental negro, cimental rojo, angus negro, angus negro, el toro angus rojo que nos prestaron en días anteriores. Y de igual manera angus rojo. Debo decirles que esta vaquilla ya fue montada por el cimental hace aproximadamente 3, 4 días. Y aquí la tenemos comiendo con ganas. Ahorita vamos a pasarles las otras becerras que tenemos aquí en el rancho. Para que las vean de cerca y compartirles toda la información como siempre. Muy completa y de gran ayuda para todos aquellos ganaderos principiantes. Nos vamos a ver las becerras. Y bien amigos, ya nos encontramos aquí con nuestras becerras. Mírenlas. Para los que no las conocen. Esta es media sangre angus negro y holstein. La otra es la hermana del becerro simbra. Y esta es media sangre holstein y media sangre cimental. Son tres hembras que nacieron en el mes de marzo del año 2020. Actualmente tienen 10 meses de vida. Y van a pasar a los 11 meses ya en este mes de febrero. Son ejemplares que rondan entre los 350 kilogramos, como la negra. Y estas que ya andan en los 410, 430 kilogramos. Tenemos un peso muy bueno a su corta edad, su corta vida. Aquí las tenemos consumiendo su pastura, su alimento. Es de igual manera la misma mezcla que les hacemos a las vacas. Pero la adicionamos con el concentrado a base de granos secos. Concentrado de igual forma al 16% de proteína cruda. Amigos, pues en este video vamos a tocar el tema de la preñez, de la madurez sexual en las becerras. Estas becerras presentaron su primer calor en días anteriores. Presentaron su primera, por así decirlo, su primer calentura. O como lo gusten llamar. No fue al mismo tiempo, fue de manera consecutiva. Primero entró esta. Después la cimbra. Y al último la cimental con Holstein. ¿A qué edad es recomendable que se carguen o que se preñen las becerras? ¿A qué edad es la más óptima y recomendable? Miren amigos, lo más conveniente es que las becerras tengan su cría por primera vez a los dos años de vida. Esto significa que se deberían de cargar aproximadamente a los 14, 15, 16 meses de vida. Entonces, estamos hablando que estas becerras al tener actualmente 10 meses de vida, pues no es recomendable amigos, que se carguen o que queden preñadas. Ya sea por monta natural o por inseminación artificial, no es conveniente. ¿Qué sucede si yo a estas tres becerras, qué sucede si yo les echo el toro o las insemino? Sí van a quedar cargadas, sí van a quedar cargadas, pero ¿qué es lo que pasa en sus organismos? Miren amigos, pues lógicamente cuando ya las becerras están preñadas, una parte de los nutrientes que consumen día con día van a ser destinados para el embrión o para el feto. Pero no todo lo que coman va a ser para su crecimiento. Entonces, pues muchas personas, muchos ganaderos que se dedican a vender pie de cría con registro, lo más conveniente es que las dejen desarrollar y crecer hasta los 15, 16. Hay algunas personas que hasta los 18 meses de vida las andan preñando. ¿Por qué sucede esto? Por ejemplo, estas becerras, así como las vemos, llevan un crecimiento muy bueno, un desarrollo muy óptimo. Entonces, si las preñamos, va a detenerse este crecimiento. Puede que si estén bien alimentadas, como lo es aquí en mi rancho, puede que no les afecte en lo absoluto. ¿Por qué? Porque están consumiendo alimentos y forrajes, como los que ustedes ya conocen, que producimos aquí en el rancho. Y no resientan, no resientan el embarazo. Pero muchas personas pueden que opinen lo contrario. Muchas personas pueden decidir que en el primer celo, estas queden preñadas. Pues ya que tienen la creencia de que si se les deja pasar el celo y no quedan preñadas, estas después van a presentar problemas de fertilidad, de que ya no queden preñadas cuando las monta el toro. Pero es algo que no sucede. Si les dejamos pasar 4 o 5 celos hasta que alcancen los 15 meses de vida, no impide en lo absoluto en que estas sigan completamente fértiles. Entonces, amigos, la mayoría de mis vacas, de las que tenemos aquí en el rancho, la mayoría, presentaron sus primeros calores desde los 10 o 11 meses de vida, pero decidimos que estas quedaron preñadas pasando los 15 meses de edad. Queremos que estas becerras crezcan, que primero desarrollen lo más que puedan. Son ejemplares muy, muy buenos para comer, como vemos aquí en pantalla. Y están respondiendo ante el alimento, ante la dieta de maravilla. Entonces, no es conveniente que en estos días que repitan el celo ya queden preñadas. Hay que dejarlas que crezcan, que desarrollen. Y ya una vez que alcancen los 500, 550 kilogramos de peso, pues ahora sí hay que inseminarlas o hay que echarles el toro. Y qué mejor ejemplo de lo que les acabo de mencionar hace unos instantes, que el que vemos aquí en pantalla. Esta becerra colorada y la que está a un lado del toro semental. Son primerizas, actualmente ya tienen 8 meses de gestación, 7 esta y aquí ya tiene 8 meses de gestación. Y de vida, esta ya tiene los 2 años cumplidos, la colorada. Y aquella de aquel lado, la que está a un lado del toro. Los cumple en el mes de marzo, los 2 años los cumple en el mes de marzo. Y también en el mes de marzo va a criar, va a parir. Es por eso que les menciono que es muy importante dejarlas desarrollar y crecer. Para que alcancen cuando menos los 500 kilogramos a la hora del parto. Es un gusto y un placer compartirles contenido exclusivo para todos aquellos ganaderos principiantes. Seguimos compartiendo videos muy interesantes de la agricultura del campo día con día. Cualquier duda y comentario, estamos para atenderles como se merecen aquí por medio de YouTube. Muchas gracias. Nos vemos para la próxima. Gracias.